¿Qué es la embarazada? La madre debe consumir productos altos en calcio para la formación y crecimiento del bebé, de lo contrario los obtendrá de los huesos de la madre, pero nunca de los dientes. Mito. La mujer embarazada por realizarse con el tratamiento que sea necesario, ya que es muy importante para prevenir patos prematuros y bajo peso a nacer del niño. Nuevamente, de la prevención odontológica, es el segundo trimestre de embarazo. Mito. Mito.